Música Y ahora se nota que eres un idiota y no tienes nivel Es el freestyle de hoy y el freestyle de ayer Hoy ustedes van a perder No vuelen a calle, vuelen a taller Hijo de puta, la verdad que no insulina La verdad es que este güey si conmigo procrastina Eres una mierdita, claramente huele un chingo Pero a insulina A insulina, por favor, ponme acá atención Que yo sé que vas a sentir presión Mi morro que el de Rebo y el de Santa Marta Hoy, pónganse a trabajar, no les daré pensión Anciano, ya no le quedó Pues parece que la matista en la carrera de la vida le ganó El bache como siempre parece lo superó Y el bélico dice a huevo, se aferró el cabrón Te voy a dejar marcado como el zorro No le digas anciano al acosador de morros Tú eres un pendejo, un cotorro Hoy vas a entender cómo se maltrata por estos dos todos No mames, le pega chido el carnal Así como lo ven, ese pendejo está en su crime No me la cuento, no me la cuento No soy soy mentira, no me la cuento Yo no me cuento, hermano, yo remonto pistas Tranquilos, no, los dos se pares Trae la cara lista Que fue el batallero, esa matista Si le enseñó el Cedric, no sabe ni lo que es freestyle No sabe ni lo que es freestyle Es un tonto, güey Que son el equipo acosador de morros Tu cara no se ve en un flyer Pero sí afuera del Oxxo Obviamente soy el abuelo, el acosador de morros Ahora entiendes por qué me dicen Antonio rompesoños En las instrumentales solamente chequen los pilares A ese pinche regalo yo le pongo un moño No es lo mismo que a Antonio siempre le rompan el coño Y de Cedric me tiran los hocicones Estás con artesanos, son las mismas condiciones Me tiras de los narizones, aquí mi carnal Si yo sé que esta mierda no me van a contestar El pedo es contigo, carnal Si no te sabes quitar bien el bigote Que me espero de tu rap El bigote tú te lo haces con leche, mi carnal Y con eso yo te vengo a denigrar Hermano, ¿sabes por qué me caga tu freestyle? Porque no te aferras y no puedes hablar de alguien más A ese pendejo lo mandó en su jerga Saliste de un puto taller para tallarte la verga Hijo de feta, comprenda que yo soy de esos perros Que muerten, que no tienen correa Güey, neta que deja de hablar de jerga Porque con la cara de tu compa se la pone como prenda Que este güey no me sorprenda Para mí se van, deja que me prenda Hermano, lo castillado no me puede insultar nada Vato, realmente eres un bastardo Y tú tienes razón, yo entreno con el artesano Porque soy bastante humilde como hasta para aceptarlo Entrena con el artesano, ya lo piste Es que el bélico a mí me suena a chistes Güey, estás más cerca de la artritis Que de los 15 Hechizo, hechizo, hechizo ¿Vienen del mar o por qué le dan tan erizo? Ustedes sienten que son el friso Vuelven a decir que son de revo y les cobro piso Los cobro piso, los cobro piso Pero entonces para que mierda yo te aterrizo Y la verdad es que no me puedes criticar, idiota Los entrenamos los dos hasta con el Red Juan Con el Red Juan, qué mamada Yo sé dónde entrenas porque también ya llegué para entrenarla No le cobres piso a este, mamada Ya se lo cobré yo la semana pasada Ya se lo cobré yo la semana pasada Pues sí, pendejo, atracando a los que generaban Porque esas son tus mañas Si uno pasa la gorra entonces, mi jacros, tú no pasabas ¿Estás abierto? ¿No estás cuerdo? Este puto sí cobra le piso Porque lo va a ocupar todo su cuerpo Yo digo que soy eterno y ese cobra le piso Aunque ni siquiera sepa cómo tocarlo Yo también soy eterno, mi compadre Tanto que ya le cobré fianza a Marvel Que rifan con el artesano, con razón Se rompen igual que el bar Rifamos en donde quiera, yo siempre le planto cara Jamás me ha interesado el terreno de las batallas Y tú que hablas de la crisis, biche camarada Te quiero ver con esa edad dándole con las mismas ganas Fuerte el aplauso para la primera batalla de octavos Ok, una pandilla a la izquierda Una pandilla a la derecha, por favor Una pandilla a la izquierda y una a la derecha Fuerte, aquí está el segundo Benedicto, tres, dos, uno La pandilla a la patilla, el médico, más el 15 años Ok, antes de que estuparo